Acabamos de tener una reunión con representantes de nuestro agente financiero para dar los números preliminares de lo que fue esta semana de One Shot Plus, que fue una innovación en lo que veníamos trabajando en esta acción especial y la verdad que los números son contundentes, tuvimos una facturación de todas las operaciones por 5.500 millones, lo cual implica un gran salto respecto a la facturación que tuvimos de meses previos con esta misma acción especial. Creemos que la incidencia se debe a que ampliamos la cantidad de días, también es un factor muy importante la inclusión de las tarjetas de débito en esta acción especial. Recordemos que es para un rubro que es el más elemental, que es el rubro de alimentos y la incidencia de esta incorporación de tarjetas de débito implicó que tengamos 32% más usuarios de los que tuvimos el mes pasado. Es una política pública que implica la inclusión financiera de muchas personas que tuvieron acceso a estas promociones, recordemos que en el mes pasado solamente tenían acceso las personas con tarjetas de crédito, esta vez accedieron personas con tarjeta de débito, muchas personas, que era lo que nos contaba el agente financiero, nos contaba la gente del Banco Nación, muchas personas abrieron sus propias cuentas en el Banco Nación para poder participar de esta acción especial. Hubo cerca de 95.000 operaciones, lo que implica un fuerte crecimiento y también una distribución en más cantidad de días que permitió que se pudiera desarrollar de manera tranquila. Recibimos mucha colaboración de todo lo que fue la Cámara de Supermercados, los comercios que en muchos casos pusieron personas para la colaboración de la gente que no tenía adherida su tarjeta, en la explicación de la nueva modalidad, bueno, también de los medios que nos ayudaron a difundir cómo iba a ser la nueva operatoria y eso hizo que tengamos una muy positiva aceptación y amplia difusión para que mucha cantidad de gente que antes no participaba pudiera hacerlo este mes. ¿Está previsto retomar, reeditar el programa ahora en agosto? Sí, eso es lo que acabamos de hablar, nosotros proponemos que en este mes de agosto continuemos con esta modalidad que fue muy exitosa en el mes de julio y tenemos que definir las fechas, que lo vamos a hacer como siempre, trabajando de manera coordinada con todos los que participan, sean los comercios, el banco y nosotros tenemos que definir los días, pero la idea es que en el mes de agosto continuemos con esta semana de One Shot Plus. ¿Con la misma modalidad? Con la misma modalidad de los reintegros, hacerlo por QR, que sea una semana, la extensión de días y la participación que es muy importante de las tarjetas de débito, que también hay que reconocer que la provincia hizo el esfuerzo de pagarles a los becados para que también pudieran participar, hay muchas políticas públicas que confluyen en esto y mucho trabajo que hay por detrás en la evaluación, de la implementación de esta nueva forma de pago, de QR que por ahí generaba ciertas dudas, pero la verdad que tuvimos mucha aceptación y un uso que fue fluido de esta operatoria.